Escuelita pa' que aprenda Tú quieres la combi completa, que es pato peri Tú quieres la combi completa, que es pato peri Es que estás bromeando por los maos en este bulbu Mami yo te zumbo sin rumbo y te tumbo haciéndote Lo que psycho me dijo que te dijera que supuestamente a ti Ay, ese traguecito a mí ya no te va, ay, no te va No te quedes seguí de batuquera Se va a un cisco apretado, ya no te queda Lo que tienes sin la chumbera Y ese traguecito a mí ya no te va No te quedes seguí de batuquera Se va a un cisco apretado, ya no te quedes Lo que tienes sin la chumbera Ya no te pones la chequera y mucho menos la billetera Si aquel día que la toque casi me da la garrotera Ese reguero de papel, mamita esa no era de chumba Pero me gusta, no eres aguajera A ti te gusta, castigo, castigo te da Pues soy un chispito de nalga con tus tetas vaciladas Olvídate de todos estos raperitos despictusas Mejor échate pa' acá y hágame una rusa Para, 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 yo voy a defender la chata, mía Esta viene bien guía Pues aunque no tienen atrás Por el frente está quebrada Y de arriba está sobre esos dobles de Mazúcar, está angelical La combina al caminar y no le hace falta el bailar Un buri grande Ella se lleva el que quiera cuando tiene hambre Que el mago le quede como si tuviera pamper Ella se los tumba Ella fue bien verde Una chata hondel Mam, mam, Mambo DJ Mam, mam Mam, mam, Mambo DJ Mambo DJ